De verdad como eres, distinta a las otras mujeres que yo conocí Y siempre son cosas pequeñas, las que te distinguen de ellas Las frases que dices, las bromas que ríes, la ropa que sueles vestir Tu forma de andar por la calle, tu vida con tantos detalles Y aquellas pequeñas manías de tu corazón Tus dedos jugando en mi pelo, caricia que llega del cielo Y el duende curioso que baila en tus ojos y me hace perder la razón Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Ahora te estoy conociendo, pequeño rincón de sorpresas Ahora ya voy comprendiendo porque pienso en ti Contigo no hay días iguales Jamás adivino tus planes Si entras o sales, si entras o sales, no sé lo que haces Pero algo me empuja hacia ti Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes No te pareces a nadie, no te pareces a nadie Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie No te pareces a nadie, no, no te pareces a nadie Tu forma de ser, tu forma de amar te hace ser diferente a las demás Así eres tú No te pareces a nadie, no, no, no No te pareces a nadie, no, no te pareces a nadie Así iniciamos esta noche de miércoles con buena música En la voz de Luigi Rodríguez Cantante profesional con una amplia trayectoria musical Pero sobre todo desde que él estuvo ya en backstage Ya venía ese olor a café delicioso desde Colombia ¿Cómo estás Luigi? Buenas noches Gracias por estar aquí en Cocinando con Marilín de Magazine Marilín, ¿cómo estás? Muy buena noche Para todos los que ven tu excelente programa Muy contento de esa invitación Y claro, aquí el café bien rico Porque tenemos una noche bastante fría Ay, qué bueno De verdad que el café es algo que todo el mundo lo toma en todo momento Cuando hace más frío, obviamente mejor Pero a aquel latino no le gusta un buen café Y más si es colombiano Pues vamos a provocar a todas esas personas de esa noche Son las siete y treinta y cinco de la noche Desde la ciudad de Miami para el mundo Tú en Colombia son las seis y treinta y cinco Me imagino, ¿no, Luigi? Sí, perfecto Sí, 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 claro Esa es ahora Luigi, estábamos escuchando esa canción Y estábamos gozando y bailando Pensábamos que era viernes Y es noche de miércoles Háblanos de esa canción maravillosa Que estábamos ahí disfrutando La canción No te pareces a nadie Es el tema que estoy promocionando ahora Es una canción muy linda Los arreglos los hizo el maestro Orlando Libreros Gran arreglista colombiano Que ha hecho arreglos para el grupo Galé Para Madelo Ruiz Y tuvimos una producción grabada en la ciudad de Cali, Colombia Donde quisimos hacer esta adaptación Es original un tema La versión balada de José Luis Rodríguez El Puma Y pues quisimos hacer esta versión en salsa Y ha tenido muy buena aceptación Estoy muy contento Porque venimos gozando y disfrutando Un tema muy lindo en estos tiempos Donde lo podemos dedicar Lo podemos bailar Cantar Porque es un tema dedicado A estas mujeres tan hermosas Que es el regalo divino Que Dios nos ha dado Y que siempre están presentes En todas nuestras En las cosas que hacemos Claro que sí, Luigi Luigi, ¿desde qué edad tú estás? Pues en esta área De lo que es la música Cantando, produciendo Háblanos un poquito ¿A qué edad empezaste? Bueno, como todo cantante Pues siempre en el colegio En los concursos de canto Del colegio Después de ahí pasé a trabajar Con muchas orquestas A la edad de 15, 16 años Digamos que profesionalmente Pues ya cuando Mi mayoría de edad A los 18 Ya llevo 24 años De carrera artística O sea, que hagan las cuentas ¿Cuántos años tengo ya? Y venimos Haciendo una escuela También como corista De muchos artistas Como David Pavón Como Mais Peña Como Manuel Olescano Irvin Manuel Rey de la Par Rey Sepúlveda Tantos artistas Que han visitado Nuestro país También como corista Y con mi orquesta Acompañante Y bueno Ha sido una carrera Bastante larga Y productiva Con el maestro Pedro Conga Bueno He tenido la oportunidad También de compartir Con Papo Sánchez Que estuvo en la orquesta Roberto Roena Entonces pues hemos hecho Como se dice La tarea Juiciosos No, acá vemos Gran repertorio De artistas Con los cuales Has podido compartir Tarima ¿Qué podías extraer En general Vamos a decir De todos estos grandes artistas Te han llevado Hasta donde estás Hoy en día Pero Siempre hay un Vamos a decir Un Un Denominador común Entre todos Hay un referente Hay un referente Y pues siempre he sido He tenido la oportunidad De compartir Tarima con él De hablar con él Como lo es Víctor Manuel El sonero de la juventud Digamos que es el referente Que siempre ha acompañado Toda mi carrera Entendiendo que todos Sus artistas Han aportado algo en mí Y que pues Ha sido enriquecedor Compartir con ellos Pero siempre he sido Un seguidor Y he tratado Como de De buscar ese mismo Estilo Si se puede Que ha manejado Víctor Manuel Porque lo admiro Y lo respeto demasiado Me encanta Víctor Manuel Y de verdad Que obviamente Grandes artistas Con los cuales Has compartido escena Como decíamos Pero también Pues tú Con tu carrera musical Hoy en día Estás en Colombia Estás en giras Estás alguna Algún tipo De tours Que tengas Para otros países Sí claro Pues yo he venido Haciendo las Colombianidades También Tuve la oportunidad De estar en la ciudad De Nueva York En el parque Flossing En Queens La colombianidad Del 2018 Con más de 20 25 mil espectadores También tuve La oportunidad De estar en el 2019 En Washington También en la colombianidad Y ahora pues Con la pandemia Y eso pues Volvemos Y nos vamos reactivando Esperando que podamos estar Porque íbamos a estar En la de Houston Que estaba programada Para el 2020 Pero pues Lastimosamente Por la colombianidad No se pudo hacer Pero bueno Estamos esperando Que nos vamos moviendo Sigo haciendo gira Acá en Colombia Pero espero estar Próximamente en los Estados Unidos También donde tengo Gracias a Dios Muy buenos seguidores Y gente Que está esperando Que yo vaya Y los visite Hablando de Cuando haces cosas Para tu país Sabemos que al salir De tu país Eres un embajador Obviamente De tu tierra ¿Te gusta Siempre Llevar esa bandera Bien en alto Como colombiano? Claro No Pues Siempre es un honor Y siempre Me da mucha alegría Cuando voy a otros países Y cuando estoy En otros estados Ciudades Poder compartir Con la gente Yo soy de la gente De también Que me compartan ellos Es su punto de vista Desde donde están Entonces para mí Me llena de orgullo Cada vez que puedo Representar A mi ciudad A mi país Porque pues finalmente Lo que uno busca Es alegrar Corazones Compartir con la gente Es lo que más Me llena Y hablando de Colombia Pues nos transportamos Hasta allá Porque Estás en un lugar Me dices Donde el café Es lo primordial Incluso Grabaron una novela Allá Cuéntanos un poquito De eso Claro que sí Estamos Para la gente Que de pronto Quiere conocer un poco Estamos en el eje Cafetero Zona Andina En Colombia Donde el café Pues obviamente Coge mucha más fuerza Y donde tuvimos La oportunidad De disfrutar Y yo sé que ustedes Allá también Por medio De estas plataformas Digitales Lo que fue Café con aroma de mujer Que fue Una novela Pues que Que ha dado mucho éxito Y que Explica y muestra La tradición cafetera Porque pues los sitios Que salen ahí En toda la serie Pues es Lo que es esta ciudad Y lo que es el eje cafetero Una maravilla Unos paisajes Hermosos Y el café Ni se dedica Y es verdad Que ahí uno se levanta Y huele a café Totalmente Totalmente Huele a café Y si no tenemos El café Como se dice Al ladito Mejor dicho No 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 El día no funciona Igual Que maravilla Y ahora está haciendo Un poco de frío Me dices Si Está haciendo un poco De frío Pues digamos Que esta ciudad En el eje cafetero Se conforma De Manizales Que es la ciudad Donde estoy Pereira Y Armenia En estos momentos Digamos que Manizales Es un poquito más fría Pereira más caliente Y Armenia También un poquito Caliente Entonces estoy en una zona Donde si Si es más frío El eje cafetero Lo conforman Estas tres ciudades Que maravilla Mira lo que nos dicen aquí Pues muchos saludos Y gente Que está conectada Desde Miami Como siempre decimos Gente de Orlando Los Ángeles Muchas personas En Sudamérica Como Perú Colombia Ecuador Chile Argentina Conectados esta noche Con nosotros Con el gran Luigi Rodríguez Dice Carolina Vejarano Luigi Cuéntanos Cómo nace Pa' ti No estoy Bueno Pa' ti no estoy Carolina Es una canción Que hice en versión También en salsa De Rosana Una baladista española Muy buena De pop Donde quise pues Como Como recrear el tema Y Los temas míos Han sido muy Al desamor Entonces Cuando escuché esta versión Quise adaptarla En salsa también Para que la gente Ustedes saben Que las canciones De en balada Cuando uno Las puede convertir En salsa Como en algún momento Marc Anthony Y el mismo Víctor Manuel Lo han hecho Pues funciona Porque la gente Tiene una recordación Entonces Ahí es donde nace Escuchando Las baladas De todo el mundo Y de un momento A otro Dije bueno La voy a hacer en salsa Y ahí vamos muy bien Con esta canción también ¿Y qué otra canción Que tú has escuchado O recuerdas Desde pequeño O grande En balada Te gustaría Plasmarla En salsa ¿Qué canción? ¿Qué canción? Ahorita Pues la que estoy Promocionando Que no te pareces A nadie Que es una canción Originalmente De José Luis Rodríguez El Puma Baladista Venezolano De una trayectoria Grandísima Y que hoy en día Está radicado En Miami Tengo entendido Ojalá algún día Pueda conocerlo Porque le tengo Un respeto Y un cariño Entonces trato De que las baladas Pues como que Se identifiquen Digamos Con lo que Siendo Siendo que aquí Ya no soy coherente Porque mira que Yo le canto Al desamor Y en esta canción Estoy antes Hablándole al amor Que no te pareces A nadie Entonces me gusta Mucho Este tipo de baladas Porque las letras Son muy bonitas Trato de que sean Muy muy Antiguas Como para poderlas Rescatar Digámoslo así Esas baladas Ochenteras Hasta noventeras Pueden ser Claro que sí Mira por acá Nos escribe Glenis del Carmen Dice ¿Cómo estás Luigi? ¿Qué tal ese evento En Manizales En el 2019? Bueno Los eventos de salsa Manizales Es una de las ciudades Que cuando Cuando hablamos de salsa En Colombia De una vamos a pensar En Cali ¿No? La capital de la salsa La sucursal Pero pues Manizales Fue cogiendo mucha fuerza Y los cantantes Boricuas Los que están radicados En Estados Unidos Los cubanos Pues empezaron a venir Porque la salsa Empezó a entrar muy fuerte A esta ciudad Entonces cuando me preguntan Que qué tal es el evento Y todo lo que ha funcionado Ha sido exitoso Porque finalmente Digamos que es una nueva plaza Para ellos Entonces la gente Disfruta demasiado Todos los eventos Que hacemos aquí Creo que sí Dice ¿Por qué te identificas Tanto con ese tipo de salsa Dedicando al sufrimiento Y al despecho? Claro Pues No sé He pensado Y no sé Que la música Despecho Y la música popular Como que Como que A veces Invita más Como a Como a la reflexión Como a pensar Qué está pasando En qué me equivoqué Entonces pues Trato de hacer Estas versiones Como para Como para hacer Ese análisis Y decir Bueno ¿Qué pasó? Hay una canción Que dice Llegaste tarde Una composición mía Donde Puedo explicar eso Cuando tú estás bien En tu relación Y de un momento a otro Como que Te dejas endulzar el oído Por otra persona Vas y ensayas Te das cuenta Que no Era lo que buscabas Y vuelves Entonces ahí es donde Bueno Llegó tarde Porque se fue Si aquí lo tenía todo Y eso suele pasar mucho Suele suceder Suele suceder Luis Dice ¿Qué es nítido Para ti? Tremendas preguntas Mari Tremendas Nítido Es mi eslogan Todos los artistas Tenemos Digamos que Un eslogan Como Maelo Ruiz Dice otra vez Maelo Ruiz Víctor Manuel Dice Gilberto dice Camínalo Entonces pues Necesita buscar Una palabra Y a mí me ha identificado Siempre esa palabra Nítido Porque significa Que Todo lo veo bien Que a pesar de las adversidades De los problemas Tenemos que estar nítidos Tenemos que estar Con una visión Veinte Veinte Tenemos que estar Con alegría Siempre Siempre Saliéndole adelante Todo Claro que sí Con la bendición De Dios Que es el que nos Mejor dicho Nos maneja este carro Es así Dice ¿Le has dedicado Una de tus salsas A alguien? Ella es Nacarida Costa Desde Perú Sí, claro Claro He tenido la oportunidad De Pues ahorita En esta producción Pues este tema Dedicado A mi esposa No te pareces A nadie Entonces pues Ahí va una Súper dedicación Y cuando hablamos De estos temas De estas baladas Como ahora No te pareces A nadie Que me encanta Esta versión En salsa ¿Te gustaría Cantar otro género O siempre va a ser Salsa? Yo he hecho Cosas que me Pueden muy interesantes Con el bolero De una u otra forma Pues el bolero Ustedes han visto Que el bolero Ha sido bolero salsa Que ha tenido Que ha tenido Pues como Este tipo De fusiones Entonces pues Digamos que En mi repertorio En mi show Siempre trato De meter un bolero Así orquestado Muy Muy sabrosito Para bailar ahí Como se dice Bien apretaditos Qué maravilla Y cuál A ver Cántanos un bolero Luigi ¿Puedes cantar a capela Algo? Sí, claro No sé No bolero Lo que tú deseas Ah, no, no hay problema Podemos cantar un bolero A ver Vengo a emborracharme Corazón Para olvidar Un loco amor Qué amor Fue un sufrir Ese es muy lindo Hay otro que dice Aunque me cuece la vida Sigo buscando tu amor Esos boleros Son muy lindos Y si vamos con los boleros Más Más orquestados Señor Dime Son esos que nunca Van a pasar de moda Como se dice Sí, claro, claro, claro Totalmente Entonces pues ellos Siempre me identifican Pero recordando temas como Enamorado estoy De un imposible Confúndeme y pensar La van a esperar Voy viviendo de ilusión Y fantasía Esperando un amor Que nunca llega De Héctor De ti depende Dice Hay otro que dice Dice Cantas hermoso Luigi Te están buscando aquí Cantas hermoso Luigi Hermosa melodía Muchas gracias En Nueva York Te dicen por aquí Claro Tuve la oportunidad De vivirlo De vivirlo Como te dije En esa colombianidad Lo del 20 de julio Si te quieres divertir Con encanto Y con primor Solo tienes que vivir Un verano En Nueva York Qué maravilla Dice Qué hermosa voz Luigi Dice Luigi Dice por aquí En Colombia ¿Dónde te estás presentando? Hay gente que está conectada También de Colombia Claro que sí Voy a tener un gran concierto El próximo viernes 29 de abril En un centro De eventos Que se llama Ópera Que queda Acá en Manizales Ya estamos preparando Todo el show Ahí estaremos presentando Mi nueva canción Estaremos en concierto Y próximamente Pues estaré haciendo La gira Bogotá Medellín Cali Gira promocional Y una vez Pues aprovechando La gente Para presentarnos En vivo Mira dice Luigi ¿Cómo te identificas Con mi actor Y cantante favorito? Canta a capela Dueño de ti Por favor Ah Ya, ya, ya Claro Un tema del Puma Un tema del Puma El recuerdo Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Me acuerdo ahí Hasta ahí llegó Esta canción Me hace Me ha transportado Hasta Perulla Sí, claro Lo que pasa es que La versión ahorita En salsa Pues de De Este tema Lo hizo Un gran colega Un gran cantante Colombiano Que es Nacho Acero Que también tiene Mucho reconocimiento Hizo la versión en salsa Y está muy muy bonita Dice Has participado En las tarimas RCN Por acá Sí, claro Han estudiado mucho Todas las personas Que están esta noche Con nosotros aquí Súper, claro He tenido la oportunidad De estar en las tarimas De RCN Sí Muy 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 bonito Dice ¿Qué canción puede decir Que te ha tocado Desde el fondo De tu corazón? Demasiadas Demasiadas Amor y control De Rubén Blades Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede curar Me toca ese tema Otro que me He tratado de olvidarte En otro amor Y no puedo A mí me encanta Mi mamá Toda la vida Desde muy jovencito Dice Un alerquín Que hace temblar Tu piel sin alma Por acá Se están transportando Todos ya Claro Qué programa tan excelente Te sigue mandando saludos Dice Bueno a las redes Muy importante Que vayan a las redes De Luis Rodríguez Nítido En Instagram Para que puedan seguir El canal de YouTube Luigi Luigi Rodríguez En mi canal de YouTube Luigi Rodríguez Music Ahí me encuentran En Instagram Luigi Arroba Luigi Rodríguez Nítido Y bueno Ahí se van dando cuenta De todo lo que está pasando Conmigo Yo voy subiendo cositas Y chévere Poder interactuar Y que Por favor Se suscriban al canal Y que en Instagram También me acompañen Luis ¿Te gusta cocinar? Me encanta Me fascina Yo creo que si En mis tiempos libres Lo que más hago Es cocinar Me fascina ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Qué tipo de gastronomía? Aparte de la colombiana Me imagino ¿Cuál es la otra que te gusta? A mí me encanta mucho La comida de mar Me encanta Toda la comida de mar Sin embargo Disfruto De la comida típica De cada región De cada país Digamos que me doy La oportunidad De probar De probar Y degustar Tantas cosas Deliciosas Que hay en el mundo ¿Y entonces Te gusta el ceviche? Me fascina Me fascinan Los ceviches ¿Picantico o no picantico? Soy malo para el picante Mira que No es mi fuerte Pero pues Sé que en el momento En algún momento De preparar un ceviche O pues Hay que tener el picante Porque sí sé que Es muy importante Para la gente ¿Y cuando cocinas Escuchas música? Sí, claro Claro, claro Yo soy 100% música Mari O sea A mí me encanta Sentirme bien Sentirme bien Y yo creo que la música Siempre nos va a hacer sentir bien No solo para cocinar Para Como se dice Para hacer el oficio En la casa Para todo Para todo Yo siempre digo Que la música Es el mejor aliciente Que podamos tener Nos alegra Una buena canción Una buena letra Nos transporta Incluso ¿No? Sí, claro No, no, no Es vital Es vital La música Es un complemento Siempre en nuestras vidas Y pues Todo es música Cuando vemos una película La importancia de la música Cuando vamos A alguna iglesia A alguna congregación La música Cuando estamos en un evento Es vital Sin ella no podemos estar Es así Es así, Luigi Luigi Si tuvieras que agradecerle A alguien en tu carrera ¿A quién le agradecerías? Bueno, pues A Dios Todopoderoso Porque Digamos que me ha tenido Esta carrera Es de mucha paciencia De mucha perseverancia Y hay que estar blindado También de las malas energías De tanta envidia Que hay en el mundo Entonces Nada Siempre le agradezco a Dios Todos los días Por darme la oportunidad De hacer lo que me gusta ¿No? Porque pues Eso es otra cosa importante Que hago lo que me gusta Y lo disfruto Y cuando estás en Tarima Pues Vamos a decir Antes de entrar a Tarima ¿Cómo te preparas? Bueno Soy una persona muy pasional Soy una persona que Me da mucha Digamos que alegría Y lloro con facilidad Cuando hay cosas Que me emocionan Y me conmueven Entonces Trato de De estar ahí Como Como muy controlado Para no dejarme Llevar de esa emoción Los nervios Que Nunca han de faltar Y que ojalá Nunca falten Porque yo digo Que el día que un artista Pues no le dé nervios Le salió una tarima Pues apague y vámonos Porque hay que sentir Esa adrenalina De 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 lo que viene De lo que va a suceder Entonces Normalmente pues Como se dice Acá tenemos Y te lo digo Uno de los rones Más importantes Del mundo Ron viejo de caldas ¿Lo has escuchado? Claro que sí Entonces pues No me puede faltar Un vasito Ahí les cuento El secreto Con un roncito Como para calentar Y subir con el ánimo Que bello Dice ¿Cuáles serían tus planes A futuro Luigi Rodríguez? Bueno Seguir conociendo Seguir grabando música Y pues tener la oportunidad De compartir tarima Y estar en otros escenarios Donde puedan conocer más Mi música Ese es como El proyecto que tengo Si Dios permite No parar Seguir Dice Luigi Dentro de poco Iré a Manizales ¿Qué no puedo dejar De probar Al estar allá? Bueno Aquí no puede dejar De probar Lo más famoso Que representa El eje cafetero Y Antioquia Como es la bandeja Paisa Aquí no puede venir A comerse Sus frijolitos Su bandeja Con su arroz Con su huevo Carne molida Chorizo Aguacate Me hubo dicho Una belleza Eso no puede Y lo mismo El sancocho Como dicen El sancocho De leña Ese sancocho Que es tan delicioso Qué maravilla Dicen Pues Te vimos Con Jorge Barón Y la patadita De la suerte En el show De las estrellas Otra bendición Otra bendición Tuve la oportunidad De estar en el Gran show De las estrellas De Jorge Barón Donde pues Tuvimos la fortuna De que nos dieran La patadita De la buena suerte Pues para nadie Es un secreto Y los que Han visto pues Televisión mundial La importancia Que es Jorge Barón En nuestro país Y tantos artistas Que ha presentado Mundialmente Qué maravilla En realidad Pues es una carrera Bastante prominente Con un crecimiento Enorme Y de tantos artistas Que has estado En tarima Compartiendo y todo ¿Con quién te gustaría En algún momento Hacer un dúo O un fit Como está hoy en día De moda? ¿Te gustaría Algún especial? No, con muchos Pero por ahí Alguien Vamos a decirlo De tu tierra De Colombia No, acá en Colombia Hay cantantes Que yo admiro mucho Como lo es Willy García Que fue cantante Grupo Niches Donde Cali Y su carrera Como solista Lo admiro demasiado Está Cristian Fernández Que fue cantante Grupo Galé Que también grabó Muchos éxitos Está Gustavo Rodríguez Que también fue De los Niches También muy talentoso Bueno Se me pueden escapar Pero acá en Colombia Hay artistas Solistas muy buenos Y que algún día Quisiera Poder hacer un tema Y un dúo con ellos Pues porque tengo Una muy buena relación Con ellos Pero como siempre digo Los tiempos de ellos Son perfectos Y en su momento Se dará En su momento Se dará Cada uno de ellos Luigi ¿Qué mensaje Le darías a los jóvenes Que como tú En algún momento Quizás en este momento Están viéndote Y dicen Yo quiero iniciar En este mundo musical En esta industria Que es maravillosa ¿Cuáles serían Esas claves Para poder mantenerse? Porque no solo es llegar Sabemos Bueno Paciencia En la música Hay que tener paciencia Para esperar Las oportunidades No destrozarse Por la primera Porque se cerró una puerta Porque se van a abrir Diez más Entonces Paciencia Perseverancia Disciplina Hay que tener Actitud con P Pero muchísimo más Actitud con C ¿Por qué? Porque cuando tienes actitud Pues créeme Que la gente Va a sentir eso Y va a ver en ti Una energía Un ángel Algo que Que te entretenga Y que no sea Una persona Que aburra O que de pronto diga No, finalmente Lo mío no es esto Entonces Hay que trabajarle A todas las cositas Pero sobre todo Todo, todo Poner en manos de Dios Que Él muestre el camino Que es cuando Él quiera Y no cuando uno quiera Definitivamente Dios tiene el control De todo en nuestra vida Y de todo Con un propósito Dice ¿Qué tanto te encanta La salsa? Podríamos decirte ¿Qué es para ti la salsa? ¿Cómo la describirías? Bueno Para mí Hay que saber Diferenciar Cuando hablamos de salsa Porque hay gente Por ejemplo Que dice A mí me gusta más La clásica A mí me gusta más La romántica Yo me identifico Más con la viejita O ahora con esa salsa Que también la llaman Salsa Salsa alcoba ¿Cierto? Escucho toda la salsa Soy salsero 100% Me identifico Con toda la salsa Entonces Para mí Es un estilo De vida Y definitivamente Como dice El gran combo Sin salsa No hay Guaguancó O lo hermano Lebrón No recuerdo Pero ahí está Señores Si no es la salsa picante Porque él no come picante Si no Pero no Pero hay otras salsas La de tomate La mayonesa La rosada Es así Todas No hay problema La mostaza Como te siguen Escribiendo Te mandan muchos saludos A las personas Que están conectadas Esta noche Dice Te deseo mucho más Dice Te deseo mucho más éxito Del que ya tienes Luigi Que Dios te bendiga Y sigas rompiéndola Con tu música Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esos mensajes Nada Siempre estoy Pidiéndole al señor Que me dé salud Vida Para seguir trabajando Y luchando Claro que sí dice Me encanta tu actitud Con sed Tu emoción Tu forma de ser Bendiciones Luigi Amén 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 Bendiciones para ti también Jaime Mucha gente conectada Mucha gente dando saludos Queremos invitarlos A que vayan corriendo A las redes De Luigi Rodríguez Nítido Ahí está en Pantaleo Luigi Gracias por estar Esta noche con nosotros Para mí un placer De verdad Tenerte aquí Poder Saber un poquito más De ti De tu vida Pero sobre todo Gracias por dejarnos Entrar En esa intimidad tuya Y ya sabemos De lo que te gusta hacer Y cocinar No Marilín Muchas gracias a ti Créeme que Disfruté demasiado El programa Qué rico Aquí nos podemos quedar El tiempo Siempre estaré Dispuesto Y atento Gracias por el espacio Tan bonito Que me has dado En esta noche Que conozcan un poquito Más de mí Por la oportunidad Tan grande Que me das Dios te bendiga Y bueno Dios quiera que muy pronto Pueda estar Por allá En Miami Y bueno Y poder Ya compartir Como se dice Face to face No Y cocinando Porque cuando vengas a Miami Tengo que ponerte a cocinar Cocinar Ah no, no, no Estamos listos Cocinando y cantando Gracias Luigi Estamos listos Gracias por estar esta noche Nosotros estábamos Cocinando salsa Esta noche ¿Con quién? Con Luigi Rodríguez Vayan a las redes Luigi Rodríguez Nítido En Instagram También en su canal de YouTube Vámonos con música Y seguimos con Estela Que viene ya Y está en backstage Gracias Luigi Bendiciones Gracias para ti Un beso Caricia que llega del cielo Y el duende curioso Que baila en tus ojos Y me hace perder la razón Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz De hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz De hacerme olvidar Aquellos amores de antes Ahora te estoy conociendo Pequeño rincón de sorpresas Ahora ya voy comprendiendo Porque pienso en ti Contigo no hay días iguales Jamás adivino tus planes Si entras o sales No sé lo que haces Pero algo me empuja hacia ti Te quiero porque eres así Te quiero porque eres así Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz De hacerme olvidar Aquellos amores de antes No te pareces a nadie Te quiero porque eres así Te quiero porque eres así Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie 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 Y es que yo te quiero así Te quiero porque eres así No te pareces a nadie No te pareces a nadie No te pareces a nadie No te pareces...